La ilusión en lo que es el emprendimiento es fundamental. Tener ilusión, tener una idea, creer en esa idea y poder tener la fortaleza y perseverancia para poder desarrollarla. A la hora de emprender hay que tener muy en cuenta cuáles son las necesidades y sobre todo el entorno donde uno vive o donde uno quiere desarrollar su proyecto. No hay nada hecho, está todo por hacer. Se pueden hacer mil cosas y que la innovación no consiste solo en inventar algo nuevo, sino en conectar cosas distintas. Gracias por ver el video.